Al despertar Buenos días con todos los televidentes, vamos a continuar hablando de los perritos. El periodo prenatal o de gestación de una perra, ya habíamos indicado que está entre los 54 a 65 días. Luego de que la perra ha parido viene la etapa neonatal. Esa etapa neonatal es de 15 días. A los 15 días abren los ojos los perritos. Durante toda esa etapa la madre está preocupada. Está realizando la limpieza diaria. A través de la estimulación anogenital. Eso le permite que los cachorritos orinen, defequen. Con su lengüita les limpia. Todos, a cada momento. Ella está preocupada incluso solamente los primeros días. Sale a comer. Incluso el primer día después del parto no come. Porque toda vez que ella se... Cuando pare cada uno de los perritos se come la placenta. Y es tan poco que es que un parto puede durar alrededor de 12 hasta 24 horas. Dependiendo del número de cachorros que vaya a tener. Luego del periodo neonatal viene el periodo de transición. El periodo de transición dura hasta la cuarta semana. En la cuarta semana la perrita ya empieza a destetarles. Es decir, ya no les quiere dar su leche materna. Siempre debemos recordar que la primera leche de la perra que es alta en inmunoglobulinas, en vitaminas, en minerales, en proteína. Es de suma importancia que los perritos lacten, toda vez que eso les da la protección natural primaria. Bueno, una vez que hemos terminado la etapa de transición, viene la etapa de socialización. Esa etapa de socialización es de primordial importancia. En ese tiempo nosotros debemos enseñarles dónde deben de pecar, dónde deben comer, horas de comida, dónde deben dormir. Es decir, comienza la etapa de la educación que les enseñamos los primeros pasos. Nosotros somos los líderes de esos perritos y hay que enseñarles buenas costumbres con la finalidad de que los perritos en el futuro sean muy obedientes. Podemos hacerles aseo dental con la finalidad de que después, cuando sean ya adultos, normalmente se dejen realizar aseo dental. Bueno, luego viene la parte de perros adultos. Lógicamente que no es para todos los perros que pasan a ser adultos, los perros de raza pequeña. Por ejemplo, ellos son rápidos para llegar a ser adultos, pero lentos para llegar a ser geriátricos. En cambio, los perros de mayor peso, ellos son lentos para llegar a ser adultos. En cambio, son rápidos para llegar a ser viejos o geriátricos. La longevidad de los perritos depende también de la calidad de vida que les demos. El tipo de alimento que les demos depende del estado de salud que les demos. Por ejemplo, si han tenido todas las vacunas y son desparasitados, por lo menos cuando ya son adultos, siquiera dos veces al año. Y de ahí lo más recomendado, que deben realizarse las desparasitaciones cada tres, cuatro meses. Las vacunas deben realizarse cada año. Cuando son cachorros, deben recibir vacunas desde el mes y medio, es decir, a los 45 días. Que vacunamos parvo-moquillo, luego de 21 días vacunamos parvo-moquillo, hepatitis, leptospirosis, parinfluencia. Cada 21 días, hasta cuando cumple cuatro meses de edad, toda vez que el sistema inmunológico ha llegado recién a esa edad, a la maduración completa del sistema digestivo. Luego, cuando entran a la etapa geriátrica, igualmente necesitan otro tipo de alimentación, necesitan otro tipo de complementos médicos. Toda vez que en ellos también existe degeneración de sus articulaciones, pueden tener problemas ya de que no se desplazan bien, que tienen dolores al caminar. Tienen que dárseles otro tipo de medicación y quien está indicado es el médico veterinario para que les mediquen. Siempre es importante que volvamos a señalar que esterilizar a una perra antes, incluso que entre su primer ciclo estral, es importante toda vez que eso evita que se presenten estructuras en las glándulas mamarias, unos mastocitomas, en que se presenten problemas con el útero, como puede haber una piometra, puede haber una hemometra. En cuanto se refiere a los machos, también tiene que esterilizarse por problemas con la próstata. Hay que tener responsabilidad y cuidado. Si nosotros ya hemos decidido, por ejemplo, qué perrito adoptar, también depende del espacio que dispongamos. Y siempre debemos tener muy presente que el perrito no solamente necesita darle alimentación y vivienda, sino necesita también otras responsabilidades, como por ejemplo, que ellos deben salir de paseo, que necesitan que les bañemos, que llevemos al veterinario, que les realizamos en el caso de perros que necesitan peluquería. Hay que siempre tener esa responsabilidad, que incluso que les hagamos el profilax dental. Muchísimas gracias. Continuaremos en el próximo evento. Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar